hola qué tal amigos cómo están ante todos tengan ustedes o reciben un cordial saludo en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo hacer el pago de sostenimiento cuando ya hayas llegado a hacer las 10 ventas en libertad financiera lo primero que van a hacer ustedes es afiliar su tarjeta en paypal una vez que hayan afiliado con cualquier tarjeta trabaja ya lo primero que van a hacer o mejor dicho lo más recomendable para pagar es por no es por el aplicativo de paypal que tengo acá lo van a hacer por google ahí van a ingresar aquí van a poner paypal enviar pago billetera de paypal cualquiera pones nomás y te va a salir así entonces una vez que te sale así te vas a ir acá enviar y solicitar una vez que pongas aquí aquí te va a salir la siguiente opción no por ejemplo como yo siempre envío a libertad financiera ya me sale por ya me sale por default lo que hago es darle clic aquí entonces aquí seleccionas 12 dólares recuerden que se envía 12 dólares para libertad financiera ya que 10 dólares es para la empresa y 2 dólares obviamente es las comisiones para que pueda pues llegar al dinero a su destino no aquí en notas van a poner ustedes pago por pago por sostenimiento nada más una vez que darán continuar aquí les va a salir el valor monetario monetario cuánto es por ejemplo 12 dólares me equivale 44.46 céntimos 44 soles con 46 céntimos entonces le van a dar ustedes aquí enviar pago ahora enviar pago ahora le dan clic y automáticamente ya se envió una vez que ya esté enviado el pago ustedes van a poder ir a ir a resumen van a poder ver el resumen aquí una nota muy importante que ahora les voy a enseñar o mejor dicho un dato muy importante es de que ustedes por favor envíen el voucher por ejemplo acá me sale miren 24 lo que pago hoy día envíen el voucher donde está ya le dan clic ahí y les va a salir así es muy importante de que ustedes envíen así libertad final tal como está apareciendo en pantalla debe aparecer el y de configuración perdón y de transacción de dinero no esto debe aparecer que es muy importante hay chicos se toman una captura de pantalla luego nada más hacen esa jugada luego se van a la aplicación de libertad financiera una vez que ingresan a la aplicación de libertad financiera esperan que cargue a ver a ver está un poquito lento la internet ya listo entonces como verán aquí mi cuenta está bloqueada y tengo dos días no donde se van se van a ir aquí a reportar depósito aquí ya una vez que hagan esto se van a ir aquí a seleccionar archivos y van a seleccionar el archivo que tomaron en el excreation no abrir y aquí le van a dar nada más pago por sostenimiento miento le dan subir evidencia y subir evidencia nada más ya está ya y te va a salir así su depósito se encuentra en proceso de confirmación entonces cuando ya está ahí quiere decir que ya tomará 10 15 5 dependiendo de los minutos que que la plataforma tome en ver tu depósito te va a dar la respuesta no entonces lo que ustedes van a hacer es pues esperar nada más una vez que hayan hecho todo el procedimiento su cuenta se activará y así de simple es como se paga el pago de sostenimiento en libertad financiera espero que este vídeo chicos les haya servido de gran ayuda para muchos que no tenían la idea de cómo hacerlo no y les recuerden que hay otros medios de pagos más pero yo les he enseñado el medio de paypal es lo que más uso yo entonces de esta manera vamos a finalizar el vídeo recuerden que hagan todos los pasos tal como yo les estaba explicando así correctamente